Hola, hola, soy Pau y este video va a ser que hay en mi iPhone. Muchísimas personas me han pedido por este tag o por este video, así que aquí está. No tengo como nada interesante, pero de todas formas se los voy a enseñar porque ustedes son muy curiosos y quieren saber qué hay en mi celular, así que está bien, no hay ningún problema conmigo. Así que vamos a empezar con el video. Este es mi iPhone, tengo el iPhone 6S en color gris y tengo esta funda, es de Bershka y me gustó y la compré y ya. Ustedes saben cómo funciona esto. Mi funda de pantalla son unas papas porque me gustan mucho las papas a la francesa y pues tenemos mail y calendario y todo eso, todo con lo que ya te viene. En notas escribo como descripciones de Instagram, estoy escuchando una canción y me gusta y escribo una parte o una frase o algo y así cuando vaya a publicar una foto de Instagram busco aquí a ver cuál le queda. Lo único que sí uso, aparte de notas aquí, es lo de salud para ver cuánto camino así como en la semana y así. Por ejemplo, ayer caminé 2.7 kilómetros, antier caminé 3.7 kilómetros. No son exactos pero me gusta ver así como cuánto camino y todo. Tenemos WhatsApp, música, pero casi no escucho música aquí, escucho más en Spotify. Este es mi perfil por si me quieren ir a seguir, tengo muchas prelits. Pues aquí tenemos YouTube, Instagram. Mi Instagram es este, pago-mmv, deberían ir a seguirme, mi historia, veamos que tengo. Mac y mi desayuno. Aparte de mi desayuno porque en realidad hago como tres desayunos. Y pues este es mi feed y me encanta. De hecho acabo de grabar un video de comodito mis fotos de Instagram. Luego tenemos Snapchat. Veamos, no tengo historia de Snapchat, hay que publicar una. Casi no me tomo fotos, son más como videos, así que vamos a publicar un video. Le quitamos el sonido y lo publicamos. Y eso es como que mi historia casi todos los días. Por si me quieren seguir, aquí está. Pau-guien-mmv otra vez. Este es mi Twitter. Pau-guien-mmv otra vez. Todo es así por si me quieren seguir. Y tuiteo muchas cosas de How I Met Your Mother y cosas así. Películas. Retuiteo mucho pero casi no tuiteo. Después tenemos Gmail y Spotify, Tumblr. No les voy a decir cuál es mi Tumblr. Livestream es para contar calorías. Casi nunca lo hago porque me da flojera. Este es mi carpeta de fotografía. Pero todo eso les platico en mi video de comodito mis fotos. Que subí antes que este. Entonces vayan a verlo. Aquí tenemos Dolingo que es una aplicación para aprender idiomas que casi no la uso. Tenemos Starbucks para ver cuántas estrellas tengo y así. ¿Ves cuánto dinero tengo? 5.40 centavos. No me alcanza nada. Cada que compras un café o algo te dan una estrella. Y cada 15 estrellas te regalan un café. Entonces por eso las cuento. Luego tenemos Cinepolis. Porque si quieres ir al cine pues aquí ves la cartelera y todo. Comentenme cuál fue la última película que fueron a ver al cine. La última que yo fui a ver es... Creo que fue Hazlo como Hombre. Es una película mexicana. Tenemos Uber para viajar en un carro. En Uber. Uber Eats para pedir comida. Goodreads. Que es donde llevo como la cuenta de libros que estoy leyendo. Y así por ejemplo. Actualmente estoy leyendo. El segundo libro de Harry Potter llevo 0% de progreso. No he estado leyendo. Luego tenemos este que lo dejé casi a la mitad. Y ya otros que no he leído. Este es mi perfil. Paola Minerva. Después tenemos The Hunt. Que esta era antes una de mis aplicaciones favoritas. Básicamente publicas como de este crop top. Alguien está buscando dónde venden este crop top o uno similar. Y las personas te responden dónde lo venden y el precio y todo. Digamos que viste esta foto en Tumblr. Quieres saber cómo se llama la película. Y alguien te responde y te dice. Ah es The Outsiders de 1983. Y a tú la buscas y todo. Entonces está súper chido. Porque puedes encontrar lo que busques. Porque hay muchas personas que te dicen dónde están las cosas. Airbnb. Porque tengo una obsesión de estar viendo como casas. Que nunca voy a poder tener. Pero son casas hermosas. Y las rentan por días y así. Si quieren usar mi código de Airbnb. Vas a ver en la parte de la descripción. Para que te regalen 400 pesos de descuento. No 700 pesos de descuento. Y a mí me den 400 pesos de descuento. Y puedes buscar una casa en donde sea. Entonces usen mi código. Después tenemos Netflix. Veamos qué fue lo último que vi en Netflix. Nunca veo Netflix en el celular. Siempre lo veo en la computadora o en la tele. Porque en el celular me da hueva estarlo sosteniendo y así. Nuevos episodios. Oh my god. Esta serie me encanta. Yo estoy estudiando derecho. Entonces por eso me gusta mucho. Porque es una serie de abogados. No sé. Aquí le han puesto nuevos episodios. Bueno lo que estaba viendo es White Color. Ya lo van a quitar. Pero ups. Pero está muy muy buena esta serie. Se paró la grabación. Porque no puedes grabar en Netflix. Ok. Nos quedamos en Paypal. De donde recibo pagos. Y si nadie me paga nada. Pero si recibieron. Si alguien me quiere depositar a mi Paypal. Esta se llama seguidores. Te muestro tus estadísticas de Instagram. Me gusta porque puedes ver las personas que te dejaron de seguir. Hay que ver cuántas personas me dejaron de seguir. Jennifer Palacios me dejó de seguir. Ella siempre me da likes. ¿Por qué Jennifer? ¿Por qué me dejas de seguir? Después tenemos Estudio. Que es donde vemos mis analytics de YouTube. Y todo así como comentarios. Y todo eso. Después tenemos Amazon. Que casi no lo uso. Esta aplicación. Think Deary. Y en esta aplicación no me he registrado en nada. Me da hueva. Pero es una aplicación para ver cuáles productos son cruelty free. Lo cual es genial. Después tenemos Wattpad. Que hace mil años que no leo. Tenemos Bitmoji. Esta es mi Bitmoji. Después le cambié el cabello. Porque me lo pinté. Y creo que ya no se parece en nada a mí. Después tenemos Sopa de Letras. Que nunca juego. Tenemos la palabra del día. Cada día te aparece una nueva palabra. Y te aparece la definición. Por ejemplo esta de. Birlar. Quitar algo. O estafar. Arcano. Secreto. Recóndito. Reservado. Entonces está muy chido. Porque te aparecen palabras nuevas. Luego tenemos Messenger de Facebook. Luego tenemos Candy Crush. Y Jelly de Candy Crush. Que es mi juego favorito. Estoy obsesionada con esto. Ya sé que ya nadie lo juega. Pero a mí me sigue encantando. Tenemos Whisper. Que es donde personas publican como secretos. Hay que ver los secretos de los demás. No les voy a enseñar mi perfil. Porque no quiero que sepan mis secretos. Pero. Si te aparecen así como secretos de otras personas. Tenemos Crazy Tatsy. También es otro juego que nunca uso. Flipgram para hacer videos. Y Shazam. Que si no saben cómo funciona. Pones una canción. Y le picas aquí. Y va a escuchar como la canción que estás buscando. Y te la va a detectar. Y te va a decir el nombre y todo. Y te da la opción de comprarla. Obviamente no hay música ahorita. Por eso no podemos hacer que funcione. Pero básicamente es todo mi celular. Tengo como lo ordinario. Por eso no sabía si hacer este video. Porque siento que no hay nada interesante. Pero bueno. Esto ya fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sido útil. Les haya servido alguna aplicación de la que hablé. O no sé si no conocían alguna. Pero ya la conocieron. Y todo eso. No sé ni qué digo. Pero bueno. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.